A mi madre vais de canto, hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía Te regalo esta canción y un ramillete de flores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido madrecita, que me de tu bendición Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido madrecita, que me de tu bendición Reina del mundo, si te vas, yo te recuerdo Si estás conmigo, soy feliz Y al final, aunque no estés conmigo, estás aquí Mis palabras son humildes Mi canto es una oración Con un beso yo te entrego, alma, vida y corazón Con un beso yo te entrego, alma, vida y corazón Soy el hijo más humilde, que no ha tenido riquezas Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido madrecita, que me des tu bendición Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido madrecita, que me des tu bendición Oh, 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 oh